La que paga ganar. 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 Hola, muy buenas noches. Le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes. A Supergiros llega la K-Millonaria de Colombia. Cada cinco minutos gana hasta 462 millones de pesos. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Y a Colombia llegó Raspa y Listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son más de 237 mil millones de pesos en premios. Encuéntralo en todos los puntos Supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y Listo, autoriza Col Juegos. Este es el sorteo 3.895 de La Fantástica, autorizado por Edu Suerte en el Departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte en el Departamento del Atlántico y William Ballesta del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 6206. Juguemos la Fantástica y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. La ñapa continúa con Supergiros. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita tu Supergiros más cercano o tu empleador de confianza en la región Caribe y disfruta la ñapa 50% más. Aplican términos y condiciones, vigilado y controlado Edu Suerte. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la noche de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número 2. En la segunda balota tenemos el número 3. Nuestra tercera balota es la número 3. En la cuarta y última balota, el número 3, 23, 33. 23, 33 es nuestro número ganador en esta noche de miércoles 6 de julio de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo La Fantástica desde Cartagena, capital del departamento de Bolívar. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros y nos vemos mañana a la una de la tarde en nuestro próximo sorteo. La Fantástica la que va a ganar. Feliz noche para todos.